Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Microsoft promete muchas sorpresas para el XO19 en noviembre Se celebra este año del 14 al 16 de noviembre en Londres Y se mostrarán algunas novedades además de los juegos para la próxima primavera Y es que Microsoft ha anunciado que estemos atentos El XO19 que se celebrará en Londres del 14 al 16 de noviembre Según Aaron Greenberg habrá muchas sorpresas que incluyen mucho contenido de los estudios y third party El E3 es tradicionalmente más un evento de la industria Mientras que el XO está centrado en los fans y en nuestros juegos Habrá un nuevo programa Inside Xbox Show en directo Que además será el más grande del año Que tiene muchas sorpresas planeadas Habrá juegos no vistos antes y recuerda que el gran número de lanzamientos de primavera 2020 será amplio Cree que es el mayor catálogo de juegos que han tenido en primavera En esa ventana entre XO y el E3 2020 Pues habrá mucho que mostrar y la gente podrá probarlos y hablar de ellos Hay previstas charlas, sesiones de firma de autógrafos con los desarrolladores Ventana de merchandising exclusivo Y muchas más novedades que irán informándonos Muchas gracias de todos por estar ahí Seguimos informando de cualquier detalle Y ya sabéis, suscribíos con campanita para estar las 24 horas informado del mundo de los videojuegos Hasta la próxima, chao